Estoy buscando aquí un plato sanitario porque estoy haciéndole desayuno a Joseph porque Yadiel y Yadielis ya desayunaron y adivinen que va a desayunar Joseph Pancake, otra vez pancake, él si lo dejan come pancake todos los días ayer no comió pancake pero ya hoy pues, él ama los pancake así que creo que va a llegar un momento en que él va a odiar los pancakes porque es que es una cosa del otro mundo quiero contarles que hoy van a pasar muchas cosas y vamos a comenzar la escuelita en casa no sé si les había comentado que estábamos de vacaciones porque yo soy al revés de todo el mundo la gente en navidad es que comienzan las vacaciones y pues yo no tomé vacaciones en navidad y lo cogí ahora en enero entonces, miren, vamos a la escuelita en casa, o sea, las vacaciones vamos a empezar a estudiar el día de hoy con una nueva rutina que hoy yo pensaba levantarme más temprano pero no me levanté más temprano, así que sí, comencé muy mal, 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 mal te explico en unos minutos ya que Joseph tiene hambre y bueno, siempre el comienzo, aunque mis hijos llevan más de dos años en esto siempre el comienzo es complicado, siempre es un poco estresante por eso decidí que voy a comenzar con las actividades de aplicaciones o sea, voy a empezar con las actividades que no tienen que sentar y utilizar libros o libretas entonces voy a comenzar dándole la clase en el teléfono que es la clase de inglés, de spelling ellos toman clases en, como yo les había dicho, en computadora y también toman clases pues con libros, como cualquier niño que va a una escuela pero específicamente inglés esto, la mayor parte del curso de inglés ellos lo toman, o ellos no la mayor parte del curso de inglés Yadier lo toma en tecnología sea en computadora, teléfono entonces pues así es como lo voy a lo voy a tener el día de hoy porque tenemos que empezar entonces voy a empezar como que con lo más básico o voy a dar tres clases nada más ya mismo voy a ponerlo a hacer inglés en lo que yo hago otra cosa o sea, en lo que yo Dios mío, estoy trabado hoy voy a ponerlo a estudiar inglés en lo que yo voy a hacerme mi desayuno tengo muchas cosas que hacer porque hoy yo comienzo a dar clases en mi casa a niños que están en escuela creo que hoy voy a comenzar con dos de ellos y tengo tres pendientes que todavía no me han confirmado obviamente en ese momento yo no les puedo grabar porque yo no tengo el permiso de sus padres para hacerlo aparte que pues, sabes, no es lo correcto grabar a un niño que no es tu hijo sin, verdad, sin el debido permiso entonces si estoy aquí viendo qué lección le voy a dar para que tome hoy le voy a hacer mejor, creo para que haga un leve repaso de lo que había tomado ya anteriormente entonces después, pues comienzo con lo más difícil pero sí, ¿qué les puedo decir? vamos a comenzar este día ya comenzó es tarde pero mi rutina hoy es va a ser bastante fuerte porque después que termine de dar clase con los nenes de hacer todo en la casa pues tengo que recibir a otros niños que les voy a enseñar a leer y escribir y hacer las asignaciones que le dieron en la escuela así que tengo mucho trabajo la planta la voy a aprender ahorita como eso de las 3 y media, 4 para cuando ellos regresen pues poder estar en la escuelita porque la escuelita está súper oscura yo les he dicho que la iluminación de ahí no me gusta para nada ya Diego, tan rápido ya 99 más a ver muy bien exactamente vamos a seguir con el próximo 0 9 más 0 0 9 9 circular el número 3 ¿cuál es el número 3 de aquí? ¿cuál es el número 3 de ahí? exactamente ¿qué es? no aquí vas a circular el número 3 exacto y bueno ya ellos desayunaron están estudiando me falta recoger esto que es del bizcocho de ayer y estas fundas después se las enseño ahorita sandwich dejamos que es el huevo aquí fue donde les hice desayunar a los nenes así que aquí mismo lo voy a hacer esto es lo que me desayuno hoy y un juguito de iced tea con limón no quise café hoy ¿qué es el huevo? pejo no bowl es bola y esta butterfly butterfly mariposa y carros se come los conejos comen carros zanahoria olivia ¿qué es sanahoria? zanahoria zanahoria y rain ¿qué significa rain? lluvia lluvia y cookies galleta y shoes zapatos muy bien ¿y qué significa cat? gato gato y fingers dedos dedos no dedos dedos ok y son sol sol muy bien y cuando decimos good morning ¿y qué significa elefante? elefante y lion león león tigre y zebra esto cebra cebra y giraffe esto y girafa y bueno aquí tengo lo demás que voy a dar estoy tratando de mantener esto recogido pero es un poco complicado aquí tengo las cosas que voy a repasar durante esta semana que ya ellos se saben pero necesito practicar joseph está en segundo grado pero él ya domina varias tablas de multiplicar él es un super mega matemático y aquí yo pongo más o menos lo que le voy a dar por ejemplo joseph y william las clases de hoy fueron español matemática inglés siempre hago esto o sea el día de mañana yo voy a dar tres clases más más voy a repasar todo lo que di el día anterior que van a ser pues las clases que dio entonces pues como que tachando yo misma como no hay luz y no voy a aprender la planta por el momento pues estamos en que yo busco los materiales y nos vamos a la sala así que ya estudiamos matemática inglés y hicimos nuestra agenda del día que yo les practico por ejemplo el reloj ya di él está en sexto grado pero como quiera yo eso lo sigo practicando aunque él sigue en su multiplicación división lo que sea entonces esto me falta español que ya está pues yo dejo lo más complicado para lo último porque para romper el reloj pues como yo les había explicado ahorita así que tengo trabajo hoy demasiado voy a calentar el almuerzo dentro de una hora más o menos entonces voy a sacar la comida para empezar a cocinar y ya mismo estamos ready bueno prohibido el que me critiquen mis espejuelos que esto es un empate que el abuelito le hizo porque se me rompieron y yo les había dicho que tengo que ordenar los míos y no lo he hecho voy a ver si los hago si lo hago el día de hoy voy a ir a casa de mis suegras nada más que la clase de español con los dos así que eso lo voy a hacer ya mismo entonces en mi casa está otra vez regada después que yo les dije que se tuvieran es que estos muchachos yo te digo mira la persona que me diga a mí que regar con niños es fácil no sea tan mentiroso tengo que lavar mi este cabeza hoy si si dejé el arroz blanco haciéndose lo que yo voy a casa de mi suegra es súper rápido así que espero regresar rápido también y pues nada nos estaremos viendo en unos minutos porque o sea en unos segundos porque tengo que mirar son las 2 y 25 y los nenes que les voy a dar clases llegan aquí ya a las 3 y media por ahí aproximadamente y bueno niños desayunando digo desayunando no almorzando está bien buena pero algo que sí que no puedo decir que está buena porque no no siento el sabor porque tengo una nariz alergia yo te voy a dar algo para eso ya mismo miren amigos esto lo compré en amigos en el supermercado amigos esto es una ropa que me dieron para ya di él y tengo que lavarlo antes de que tú dijiste esto hola amigo compré esto en amigos dijiste esto bueno compré esto en el supermercado amigos también lo venden en Walmart todo cuesta un dólar exactamente ni más ni menos es muy bueno esto es imitación de este producto este es imitación de este es imitación de estilenol vienen 40 tabletas y esta es imitación de adbio según el ato compara los ingredientes activos y es buenísimo yo lo compro esto de hace mucho tiempo y es muy muy buena y el ribla antibiótico también por un dólar o sea no puedes pedir no puedes pedir más así que si compré esto y que más hay aquí a unas galletas que compró Willy y todas unas galletas marías pero estas galletas son diferentes porque si ven dicen que son acarameladas yo probé una y es bien buena yo creo que tienen que saber que se llevo toda esa 78 centavos 78 centavos y sabes que me dirá eso este yo vi una galleta que está comiendo y la dejo ahí en la mesa y yo la miro así y se hace tiene como azúcar se estaba bien pegada se estaba bien pegada por arriba y yo pensé que era que era pero es bien bueno sabes bien buena yadelis come mira ya ensuciaste ahí avance cacho que ya te lajo y ponte a comer mami nosotros tenemos una isla una isla una isla una isla happy verde y tuyo happy verde y tuyo sapo verde sapo verde sapo verde tuyo a soplar retomando nuevamente se me quedó la cámara se me quedó la cámara entonces terminé ya de dar las tutorías que estaba dando son las 5 y 55 y yadiel retoma nuevamente las clases de pandero en la escuela de bellas artes entonces pues aquí lo vengo a traer y si vamos a ver porque yo no estoy segura si es que le empieza a las 6 o es a las 7 porque hay dos turnos a que hora tú dices a las 6 bueno dice que es a las 6 son dos horas dos horas la primera a las 6 verdad es cuando voy a estar hablando vamos a estar hablando que vamos a repasar como por ejemplo como se llevan todas las clases este este deja eso ya no se me olvidaron y se supone que el maestro la ha repongado otra vez y la otra es tocando la otra es tocando y la otra es siguiendo la cámara oh pues yo no sé pues nada después de aquí tengo que ir a la casa de mi papá a buscar algo y tengo que ir a comprar algo también así que no sé qué haga primero pero bueno vamos a ver qué es lo que hacemos porque para luego es tarde ay mi día hoy ha sido bien fuerte amigos bien fuerte yo no les puedo explicar pero me encanta me encanta porque me siento productiva y eso es lo importante miren todos son locos oh no miren ese niño ¿qué hace ahí? está bueno mira la otra loja ¿qué hace ahí? miren amigos esta es la plaza pública de mi pueblo Fajato ¿no? esa es la alcaldía vieja esta que está aquí esta que está aquí y esta que está acá está bien linda por dentro dale nos vamos 5 minutos ¿qué? son 5 minutos más son 10 minutos ay mi hijo nina después tú estás en traje qué chula ella mírame ríete ríete bueno acabo de dejar a Yarin estos estuvieron jugando un ratito en la plaza pública voy a pasar por casa de papi a ver ¿viste allí? sí llegó digo llegó pero se vuelve a ir ay caramba no quiero que se vaya pero bueno esto llegó y me trajo unas cosas para la escuela y para para mí de comer bueno cogí este pan debí coger el que dice 100% pero ay no quiero y este pan es bueno pero no me encanta el de integrar específicamente este es bueno pero no puedo lo tengo prohibido por el doctor y a veces me lo como y es que dejé la nota donde tenía todo escrito de lo que me hace falta estas galletas son buenas también estas integrales no estas no son integrales estas no son estas las multigrain son buenas ahí está estas estas son las que son buenas y mira esta estas son buenas este pero es que tú quieres una caja va a ti completa no no quieres pues vámonos no las tires porque se jorona y por un dólar está bueno papá aquí en el casito sí vamos jugos en casa hay este café bueno pero quiero llevarme uno como que yo pueda hacer rápido no es igual pero como no tengo luz paso mucho trabajo colando café a mano y ay no sé como nunca compro esto no sé cuál sea bueno no sé déjenme en los comentarios cuál café de estos si ustedes compran de los que se hacen cómo se llama esto instantáneo es bueno no tengo ni idea yo sé que no sabe igual pero no sé cuál coger esta bien así un grumo uy no no me gusta pero se ve fico ah ok cogí este y estoy bien dudosa si cogerlo o no o si seguir pasando trabajo porque es que el sabor no es igual terminé cogiendo esto no me gusta no me gusta no me gusta ¡Suscríbete!